A propósito de infidelidades justamente, hoy día también destaca el diario de la cuarta un manual, y escuche bien, para descubrir si tu pareja te es infiel por redes sociales. ¡Ah! La infidelidad virtual. La infidelidad virtual porque dice, más encima la cuarta dice, no queremos amargarte la existencia, pero si tienes dudas de que tu tierno love te pone los cuernos en las redes sociales, si quieres enterarte, lee esta nota. De lo contrario, o sea, si usted no quiere enterarse, pase a la siguiente y disfrute de otro de nuestros cagüines, dice la cuarta. Según los expertos, una infidelidad online duele tanto como una cuerpo a cuerpo, ¿eh? Fíjese usted. Y ambas esconden lo mismo, la genética, la insatisfacción con la rutina, con la relación o el deseo de conocer a otra persona. La genética. La genética. ¿Hay una genética de ser infiel? ¿Será? ¿Un sello? Puede ser. O sea, que si el papá o la mamá fue infiel, no hay que meterse con eso. Ya. Las conductas de él o ella que delatan y matan, dicen en la cuarta. Uno. No hayan la hora de sentarse frente al computador. Y cuando lo hacen, no saben de cabros chicos, horas ni nada. Se pierden en el ciberespacio. Claro, como que llegan a la casa apuradito, apuradito. Y le hablan y no te pescan. Oye, ¿querías un vasito de agua? Y como que la pantalla del computador nos dé hacia la gente. Oye, eso es que tú de frente a la gente y la pantalla del computador de espalda. Oye, vamos avanzando. Son varias cosas. Dice, cada día que pasa están más distantes. No pescan a nadie y realizan todas las actividades familiares lo más rápido posible para sumergirse en su mundo paralelo. Luego, no vaya a ser que algún integrante de la familia los interrumpa mientras chatean. Pues se mandan un salto de aquellos y algunos o algunas hasta se enojan y caladuras alegan que están trabajando. Puro caguin. Claro, el salto del susto. Claro, porque te pillen. Después, tienen bloqueado todo lo que se pueda bloquear y las claves son más sagradas que la madre. Chán. Ahí yo no me siento identificada porque mi marido tiene todas mis claves. ¡Ah! A ver, bueno, sí. Hay otros que usamos una sola clave para todo. Si te pillan una y te las pillan todas. Oye, te voy a sacar plata del café. Ni esperanza de encontrar el registro de actividad porque borran hasta los programas del computador si es necesario. ¡Ah! Eso da nervio, ¿verdad? Eso... Sí. Sí. Están perseguidos por algo. Sí, es verdad. Si borran las conversaciones de WhatsApp, algo te están escondiendo. El teléfono móvil se transforma en una extensión de su cuerpo y no se separan de él ni en la ducha. Se llevan el teléfono hasta el baño. Ah, pero eso es clásica porque el baño, o sea, es un clásico que no necesariamente indica que estés en algo raro. Todos lo llevamos... Bueno, no sé por ejemplo, pero el momento del baño... Te llevas ahí el celular para... Te llevas la plaza de revisar, claro. Me enviaron mensajes, no sé qué. Sí. Bueno, yo debí haber aprendido de no llevar... Algo de no llevar el teléfono al baño porque suele caerse por el guate. Pero no, no lo aprendí, lo sigo haciendo con teléfono prestado y todo. Ya, siete. Se preocupan de adjudicar a sus conquistas el nombre de un amigo de la pega, el jefe o cualquier nombre del mismo sexo para evitar sospechas. O sea, a Roberto le ponen... Yanin. Eso es más viejo que Lilo Negro. Es vieja esa. Es viejísima. Es más, como que pone, yo qué sé, Alejandra Valle Oficina. Claro. Alejandra Valle Celular. Alejandra Valle Casa. Así es mentira. Eso es viejísimo. ¿Puedo ocuparte Yanin? Sí, Yanin casa, Yanin casa. Yanin casa, Yanin celular. Te imaginas. Yanin... Tané palo. Sí, algo así. Oye, mira, aquí nos mandan a través de Twitter. Natalia dice, hay estudios que hablan sobre el gen de la infidelidad. Ah, entonces... ¿Cómo saber si uno lo tiene activo o no? No, ¿cómo saber si el otro lo tiene? A mí me da lo mismo. Oye, le quiero mandar un saludo inmenso a todos los chicos que trabajan en la mina Catalina 2. En especial a José Luis Muñoz, que seguro él y su señor, sus hijos nos están viendo. Un besito para ustedes. A la seremia de minería también de Leonor Díaz, a Mariel y a Arturo y a todos los chicos con los que estuvimos grabando ayer Chile Minero. Que va a salir la próxima semana, después les cuento. Que entrete. ¿Viste? Oye.